Dina Boluarte no ha manejado un solo sol y la persona que está soltando los audios, ahora yo puedo concluir de que ha venido con un encargo bien claro del señor que está preso en la Diroes. Después de que la presidenta Dina Boluarte la negara públicamente, ahora su exsecretaria, la profesora Maritza Sanz, pio su silencio y declaró al diario El Comercio. Según indicó Henry Shimabukuru, asesor en la sombra de Pedro Castillo, conoció a la entonces candidata a vicepresidenta en el Club Apurímac a fines de abril del 2021 y que desde allí empezó a cubrir todos los gastos de campaña, como pasajes, estadías, alimentación, ropa y merchandising, todo por un valor aproximado de 800 mil soles. Shimabukuru compró cientos de lápices que Dina daría como merchandising, mandó una cantidad increíble de lápices y contrató a una señorita que los repartía en el centro de Lima. Henry no dejaba dinero y se iba, él siempre estaba ahí. Sánchez entregó al Comercio mensajes y fotografías con geolocalización que demuestran que continuó coordinando con Boluarte cuando ya era virtual vicepresidenta de la República. La ex asistenta indicó que la última vez que coordinó con la ahora mandataria fue en julio cuando celebraban el triunfo electoral en la Plaza San Martín. En dicha ocasión, Henry Shimabukuru también estuvo presente, tal y como se ve en esta fotografía. ¿Se despide de mí con un querida Maritza Feliz 28? ¿No que era una infiltrada? Sánchez también reveló que tras la primera vuelta, Boluarte se reunió con Alberto Otárola y que en dicha reunión, Otárola dio recomendaciones para ayudar a Castillo a impulsar una asamblea constituyente. El ahora premier también habría solicitado a Boluarte que interceda con Castillo para que él sea nombrado en un ministerio. Pidió justicia porque era una gran constituyente o defensa porque ya tenía experiencia en el MINDES. De esta manera, la profesora Sánchez rechazó ser una aliada del expresidente Pedro Castillo en su objetivo por desestabilizar al gobierno de Dina Boluarte. ¿De qué ha venido con un encargo? Es momento de...